Te contamos todos los tips que no sabías para conseguir vuelos baratos. Bienvenidos a la comunidad de viajeros de ASY365, yo soy Mecha, atrás de cámara está mi compañero Wally, somos creadores de contenido y además somos los presentadores de este canal de YouTube. Y en este video te vamos a contar la aposta, la verdad, para conseguir vuelos baratos. Hicimos una super investigación, así que nos merecemos un me gusta y que te suscribas al canal. ¡Arranquemos! 1. Reserva con anticipación. Esta es una regla súper básica pero muy importante. Los vuelos tienden a ser muchísimo más baratos cuando reservas con semanas y hasta meses de anticipación, sobre todo si pensás volar a un lugar en temporada alta. 2. Flexibilidad en tus fechas de viaje. Ser flexible con tus fechas puede hacerte ahorrar una gran cantidad de dinero. A menudo volar días tan concurridos o en horarios no tan habituales puede salirte mucho más barato. 3. Utilizar motores de búsqueda en vuelos. Hay muchas páginas y aplicaciones que comparan los precios de distintas aerolíneas para ver qué vuelo te termina saliendo más barato. Algunas de las páginas más populares son Google Flight, Sky Caner, Kayak y Expedia. 4. Suscribirte a las alertas de precios. Muchísimos portales y muchas páginas y aplicaciones te dan la opción de suscribirte a una alerta que te avisa cuando el vuelo que estás buscando baja de precio. Es así que nosotros encontramos nuestro último boleto que fue una ganga. Está buenísima esta opción. 5. Borrá las cookies de tu navegador antes de buscar los vuelos. Algunas aerolíneas y sitios de viaje utilizan cookies para rastear activamente cuáles son las búsquedas que estás haciendo de los vuelos y así poder aumentarte los precios. Por lo tanto, borrá las cookies antes de iniciar la búsqueda para que esto no suceda. 6. Utiliza una VPN para cambiar tu ubicación virtual. Al igual que con las cookies, algunas aerolíneas pueden cambiar los precios según la ubicación geográfica que detecte. Utiliza una VPN para cambiar tu ubicación geográfica y así ver si hay precios más baratos. 7. Aprovecha las tarifas por error. Algunas veces las aerolíneas cometen algunos errores a la hora de fijar sus precios en las páginas web. Por lo general esto dura muy poco tiempo, pero si estás atento y puedes sacar el pasaje en ese momento, espectacular. 8. Compará los precios en diferentes monedas. Los precios de los vuelos pueden variar según la moneda en la que estén publicados. Compará estas diferencias de precios y fíjate qué te conviene para poder sacarlo más barato. Y ya que estamos hablando de las diferentes monedas, de los diferentes tipos de cambio, te dejamos por acá este video donde te contamos cómo te conviene pagar si vas a viajar al exterior. 9. Reservar el momento adecuado del día. Los precios de los vuelos pueden variar según el momento del día en el que hagas la reserva. Algunas investigaciones dicen que es mucho más barato sacar los pasajes a la madrugada, que es cuando las aerolíneas cambian los precios. Y 10. Por último, una súper recomendación. Aprovecha las ofertas del Hot Sale. El Hot Sale es un evento de ventas en línea que tiene un montón de promociones espectaculares en un montón de rubros, incluidos el rubro de viajes. Este año 2024 en Argentina será del 13 al 15 de mayo. Durante el Hot Sale, muchas aerolíneas y agencias de viajes ofrecen promociones especiales y descuentos en paquetes, en vuelos, en absolutamente todo. Y también es un gran momento no solo para pensar en los pasajes, sino también en el seguro de viaje y aprovechar todos los descuentos que va a tener ASIS 365, que es el mejor seguro de viaje de todo el mercado. En el link que se encuentra en la descripción de este video vas a poder cotizar tu asistencia al viajero al mejor precio. Hasta acá llegó el video de hoy. Dejanos en comentarios si te sirvió alguno de estos tips y si tenés algún otro que no conocemos. Muchísimas gracias por ver hasta el final del video. Nos vemos la semana que viene y muy felices viajes para todos. ¡Gracias!